Me encuentro solo Me alejo de ti Como la paloma que regresa hacia mí Entrando el vuelo que me lleva a vivir Yo sin ti me estoy muriendo Llévame al momento donde encuentre tu amor Respira mi aliento, todo mi universo Eres todo lo que soy Reviso a ti Reviso a ti Siempre a mí Al sentirme sola recordé allí En aquel madero morías por mí Y es que yo no entiendo que viste en mí Por eso hoy vengo a entregarme a ti Como la paloma que regresa Entrando mi vuelo a ti Hazo mi bandera Miro hacia el camino hacia el cielo Mi destino solo tú Yo sin ti me estoy muriendo Llévame al momento donde encuentre tu amor Donde encuentre tu respeto Respira mi aliento, todo mi universo Eres todo lo que soy Eres todo lo que soy Yo sin ti me pierdo Yo sin ti no soy Soy como cenizas que se lleva el viento Sin ti ya no brilla el sol Mi refugio y mi dueño Tú mi pensamiento Tú mi fiel momento Yo sin ti me pierdo Creado del universo Ven, quédate adentro Ven, te doy mi corazón Dame vida con tu fuego Ven y sea mi dueño Tendré con lo que yo soy ¡Greso a ti! Gracias.